Muy buenas chicos, bienvenidos a BDOTAL. Tenemos hoy vídeo con presentación doble, McLaren y Aston Martin han descubierto a sus nuevas bestias, el MCL60 y el AMR23 respectivamente, dándonos un anticipo de lo que nos tienen preparado para esta temporada 2023 de Fórmula 1. Dos equipos que buscan exactamente el mismo objetivo, liderar el grupo medio y acercarse al cabecero, empezar a hablar el camino con el que triunfar en un futuro y que hoy ya han comenzado a hacerse competencia fuera de la pista, dejándonos, eso sí, sensaciones un tanto diferentes. Vamos a comenzar con los de verde, con Aston Martin que ha presentado su nuevo AMR23 en un evento dentro de su fábrica en la que trabajadores representando a todo el elenco de unas 700 personas estaban presentes para este momento tan especial, incluido Pedro Martín de Tela Rosa, Dan Fallows, Mike Crack, como no sus pilotos y Lorenz Stroll, el magnate canadiense que se ha marcado un speech largo y muy desafiante con una frase que nos habla de cómo es este hombre en el mundo de los negocios, acerca de lo que espera para Aston Martin en un futuro. Cuando me emociono con algo, me apasiona mucho y cuando me apasiona, gano. No se ha dado por las ramas el tío. El resto ha sido más liviano, similar a la presentación del año pasado, mostrándonos el AMR23 a los pocos minutos. No ha estado nada mal, ha estado entretenida, además hemos tenido tanto físico como en renders el coche real de 2023, así que cero quejas al respecto. Y en cuanto a él, que es lo que íbamos a ver, comenzando por su decoración, ahí puedo comentar, ya que es idéntica a la de su predecesor. Lo cual, en este caso, a diferencia de otros, además, por ser solamente el segundo año que repiten, vamos a decir, se le puede perdonar porque sigue manteniendo esa frescura, porque es tan bonito, el verde lima y el verde escuro lo hacen ver tan elegante, es hermosísimo. Lo único que no me ha gustado, tengo que reconocer, es que hay pequeños detallitos en verde lima que se han perdido por el camino, cuando incluso a mí me hubiera molado que tuviera algo más de protagonismo que el año pasado para darle un toque un pelín más agresivo, ya que estábamos diferente. Se ha hecho de menos parte de ese impacto que nos dio el año pasado por los cambios que tuvo, por repetir, pero a falta de ver los que faltan, va a estar muy alta en mi clasificación. No sé si top 1, top 2, pero top 5 tiene pinta seguro, es increíble. Al menos en belleza, Alonso ya tiene una mejora importante respecto a la 522. Y las formas del monoplaza no han decepcionado en absoluto. Esperamos que esa ambición que transmiten con palabras, fichajes, objetivos, se transmitan en el coche. Y vaya que sí lo hace. Una revolución en algunos aspectos respecto al AMR 22, sin otro, una profunda revisión. Con algunos elementos en los que han trabajado este invierno impactantes, que no habíamos visto al menos llevados a tal extremo. Zona delantera única y nueva al completo, con una terminación de la nariz más adelantada, baja, delgada y redondeada, planos principales arqueados y reconfigurados. Si nos fijamos, subiendo por la nariz hacia el cockpit del monoplaza con ciertas ondulaciones, una delgazado en dimensiones, continúan con suspensiones delanteras tipo push-rod. Parece haber modificaciones también en las tomas de freno delanteras, aunque para esto habrá que esperar a que esté en pista, ya que en los renders en estas zonas engañan mucho a propósito, lo ocultan completamente. Y espérate que todavía no ha empezado la fiesta, nos vamos a fijar ahora en la parte trasera. Tú los ves así, en esa comparativa que os estoy poniendo en pantalla, de lado, uno y otro, última versión de la AMR 22, primera de la AMR 23, dices, bueno, sí, han recortado, reconfigurado levemente la toma de refrigeración de los reedores, el labio inferior es el único que tiene un comienzo más adelantado, tipo Red Bull, por ejemplo. Y si nos centramos en las líneas del pontón, la zona inicial inferior reduce su tamaño, dejando un espacio más amplio, se elimina esa musculación que era típica del RB18, la pendiente superior es bastante más pronunciada, conforme avanza, se puede ver cómo se retuerce hacia adentro, dando la sensación de ser más compacto, de haber reducido su tamaño, una cubierta motor, ahora vamos hacia arriba, totalmente nueva, y siguiendo la senda que inició Red Bull. Y estamos viendo en todos los manoplazas que se han presentado hasta el momento, y seguramente que vamos a ver en toda la parrilla, es lo que se está imponiendo, ese abultamiento que acompaña hasta la zona del escape, dejando un canal inmenso intermedio. Y todo esto está muy bien, dices, bueno, aunque no veo nada muy loco, mira, parece que han evolucionado de forma notable, el AMR22 aquí también, hay un avance, pero aquí se oculta algo que solamente se puede observar en esas imágenes que os estaré dejando, la excavación que Dan Fallows y compañía han realizado en la parte superior de los pontones, es súper agresivo, algo que se podría asemejar a lo que hizo Ferrari con su F175, pero a la vez no, está llevado al extremo, habrá que ver si siguen los italianos la misma línea con el SF23, porque ya no es que sea una leve piscina, como se hacían bromas el año pasado, que si llovía eso se iba a encharcar, no sé qué historias, es bastante más profundo, sin rejillas de refrigeración, todo ese canal formando como una especie de tomogán hasta el suelo del coche, llega hasta el suelo del coche, desde atrás se ve impactante, súper curioso, parece un concepto bastante ambicioso, innovador, que veremos en el juego, que consiguen sacar, porque como siempre, aquí lo que importará será el crono, nuevos retrovisores adaptados a las nuevas regulaciones, más amplios, modificaciones en el alerón trasero, y lo que no se ve, mejor dicho, lo que no quieren que se vea, y es sumamente importante, suspensiones, suelo, difusor, que eso, hasta que no comiencen los test de temporada, no empezaremos a ver su verdadera cara. Motor Mercedes, aunque el empaquetamiento del mismo poco se asemeje a Williams McLaren o la propia Mercedes en 2022 con el W13, vamos a ver si consigue dar ese paso adelante que pretenden el propulsor alemán, tendrán que acompañar el avance que pretenden dar aerodinámico. Estos son los cambios más importantes que se aprecian así a simple vista, de forma física, y a falta de ver lo que dicta sentencia, que es la pista, es lo que vale, y al fin y al cabo, da igual que cambies mucho, si hay otro que cambia menos en su coche, pero saca más tiempo de esos cambios que tú, en definitivas cuentas, es más eficaz. Pero esto es precisamente lo que quería ver de Aston Martin, agresividad y ambición, arriesgar, no quedarse a medio camino, ir con todo. Como llevo comentando desde que Lawrence Stroll compró este equipo y empezó a hacer sus primeros movimientos, es cuestión de tiempo, que este proyecto explote, tiene todos los ingredientes ahí, ¿cuándo será? Eso es la incógnita. Mi pensamiento, a pesar de los contratiempos que han tenido en estos últimos años, no ha cambiado en lo más mínimo, porque lo tienen y lo van a tener todo. El objetivo de este año es avanzar respecto al año pasado, cuanto más mejor. Saben que había una distancia, una larga distancia respecto a la cabeza, como para pensar en algo loco este 2023, las cosas son como son, y hay que poner los pies en la tierra, pero ser el mejor del resto, y acercarse a la cabeza a unas 5, 6, 7 décimas, sería un target realista, y creo que el que tienen en mente con esta nueva creación. Y a partir de ahí a comenzar como locos la carrera de desarrollo. Tal vez este coche no gane hoy, pero debe ser la base para triunfar en un futuro. Deben verse ya esos frutos. Para ello este año cuenta con nuevo piloto, reemplazando al 4 veces campeón del mundo, a Sebastián Métel, un bicampeón del mundo, Fernando Alonso, liderando el proyecto en pista, con muchas ganas además. Vamos a hablar de ello. Y fichajes estrella que ya están empezando a aportar sus conocimientos en este mismo AMR23, como Dan Follows o Eric Blanding, ex aerodinamistas jefes de Red Bull y Mercedes respectivamente, algo que no es moco de pavo. En breve se trasladarán a su nueva y flamante fábrica en la que se invirtió más de 200 millones de euros, y el próximo año dejarán de usar el túnel de viento de Mercedes para tener el suyo a pleno funcionamiento en sus propias instalaciones. Se veía una cara enorme de ilusión en todos los miembros del equipo, descubriendo en lo que han estado trabajando arduamente estos últimos meses, y en la cara de Fernando Alonso, que está motivadísimo. Simplemente verlo así de feliz y a gusto, la ilusión que se le ve en los ojos, en cada nuevo paso que da junto a su nuevo equipo, junto a Aston Martin, ha hecho que valga la pena yo creo ya este cambio. Hay una diferencia enorme a años luz de su actitud con respecto a Alpine. Aquí sabe que va a disfrutar dentro de la pista, pero también va a estar muy a gusto fuera de ella. Esto ayudará a que pueda seguir extrayendo el 120% de los monoplazas que conduce. Con una clara mentalidad, en este equipo, con las inversiones que se están realizando, no nos vale con el segundo, tercero, cuarto, ni quinto. Me da igual qué posición sea de esas en las que quedemos este 2023. Esta gente quiere ganar y este coche debe ser el inicio, me da igual la posición, de ese futuro coche que gane, la base. Pero si tiene que decir un resultado, pues justamente detrás de los tres inalcanzables, o que han sido inalcanzables hasta ahora. Vamos a ver en estos próximos años con estabilidad, con los hándicaps, con el techo presupuestario, que se irá viendo su efecto. Y un Lance Stroll que este año tiene un examen muy desafiante por delante, pero también una oportunidad enorme de revalorizarse. O sea, hace un muy buen trabajo, deberá aprovecharla. Inmediatamente veremos sus primeros kilómetros, vemos esa belleza, en pista, en el circuito de Silverstone, igual que McLaren, por su parte, que ha presentado el MCL 60 con un evento que ha mejorado en todos los sentidos, el pauperrimo que hicieron en 2022. Han aprendido de los errores, bien McLaren, han escuchado a sus fans, evento en vivo, sí, en walking, con presentadores, público, pilotos, jefes de equipo, pero todo bastante dinámico, además con vídeos espectaculares y súper emotivos, conmemorando los 60 años de la escudería, con un repaso a toda su historia. Qué vaya historia tienen de forma breve. Y en poco más de 10 minutos, ahí estaba. El MCL 60 de carne y hueso, ya lo estaréis viendo ahí en pantalla. Livery 2023 y coche 2023. Parece que al final esto se convierte en una tónica general, presentando, entre comillas, el coche real, nada de maquetas o el del año pasado. A grosso modo, el que será este 2023, con ciertas partes que se ocultan, como siempre. Fijándonos en él, en su decoración más concretamente, en definitivas cuentas es un si te gustó la del año pasado, te gustará esta, al igual que pasa con Aston Martin, si no, no, no va a hacer que cambie tu opinión. La del MCL 36 a mí no me terminó de cuajar, ni al principio ni al final, cambiando durante el año por la pérdida de pintura para ahorrar peso. Y en este MCL 60 tampoco, no le voy a criticar el que repita, es su segundo año. Perdono más a Aston Martin, porque me encanta esa decoración. Es en líneas reales exactamente igual a la de su predecesor, continuismo en su máxima expresión. Creo que, como hemos comentado, si ya de por sí no me volaba la cabeza el año pasado, este incluso pierde ese impacto inicial causado por aquella. Los ínfimos cambios se encuentran en detalles como patrocinios, por ejemplo, Wolf se va, o Google gana importancia, un toquecillo de naranja por allí, de azul que acompañe por allá, pero a simple vista lo único que cambia es el anerón trasero que se pasa al naranja, del negro al naranja. El negro es un color que está muy asociado a McLaren, recordemos 2015 y 2016, pero en esta ocasión algo que de extenderse tendrá que ser, o debería ser controlado por la FIA, es el color de la fibra de carbono y punto para ahorrar peso, no por motivos estéticos o que sea del color de McLaren, no. Y en otros casos se puede haber camuflado mejor, pero es que aquí salta mucho más a la vista. ¿Os gustaba, y por tanto, os sigue gustando a vosotros esta decoración? Déjadmelo por ahí por los comentarios. En cuanto a las formas del coche, claramente, a simple vista, podemos ver dónde se ha concentrado gran parte del tiempo durante este periodo invernal, departamento técnico de walking. Hay zonas vitales que siguen escondiendo, como difusor, como suelo... En todas las presentaciones es igual, donde se extrae un tiempo masivo con esta nueva generación de coches. También hay que tener una cosa en cuenta antes de repasarlo, McLaren fue una de las que más tarde paró el desarrollo del MCL 36, y eso se nota aquí. Esto es una extensión, una evolución directísima, y no tan profunda como puede ser el caso de Aston Martin. En la parte delantera, por ejemplo, hay muy, muy poquitas diferencias, siguen su misma línea, con una nariz partiendo desde el segundo elemento de los manos principales del alerón delantero. Parece mantener el esquema pull-rod en las suspensiones, que junto a Red Bull es de las únicas que lo hacen. Parten desde más arriba de la nariz en los renders, pero ni os fijéis, en el coche que tenían allí no era así. Parece más libertad creativa que otra cosa para los diseñadores gráficos. Nariz muy similar y desde el cockpit es donde llegan la gran mayoría de novedades que se pueden atisbar a simple vista con un rediseño de los pontones que sigue la línea que ya encauzaron con grandes modificaciones a lo largo de 2022, tirando más hacia la línea Red Bull barra Alpine, que este año refina de un modo muy similar al que ha hecho Williams. Porque se ha dejado ver por fin el FW45, recortando una gran cantidad de pontón en su zona inferior, dejando un canal muy grande ahí. Igualmente disminuye su volumen en la parte superior, dándonos una caída más pronunciada. Se han sentado mucho los radiadores, quedándose como suspendidos en el aire. Leves modificaciones en refrigeración, tanto chimenea como en esas dos entradas de los radiadores, siguiendo el mismo estilo que a finales del año pasado. Y quitando los retrovisores, que por reglamento se agrandan, y lo que no nos quiera mostrar todavía, poco más. Muy continuista es este MCL60. Hicimos un vídeo al respecto hace unas cuantas semanas de, entre comillas, pesimismo que había para el comienzo de la campaña. Anticipaban alguna complicación que otra. Y esto ha sido ratificado. Ha vuelto a hacer exactamente las mismas en la presentación. Andrea Estela, su nuevo Team Principal, que se estrena en este tipo de eventos, y se va a estar en esta temporada en ese puesto. Dejando caer que ya hay evoluciones planificadas, el primer paquete grande, muy importante, llegará en Azerbaiyán, según se está filtrando por medio de Fórmula 1. Que tampoco sería tan temprano, y que si bien puede haber complicaciones al comienzo, la cosa cambiará conforme pasen los meses. Lo cual no suena muy halagüeño, que te diga esto un equipo de antemano, cuando lo que se suele hacer en presentaciones, pretemporadas, es al contrario vender humo. Se antoja pesimista. Ojalá sea porque quieren ir con un perfil bajísimo, tras la que ellos mismos han calificado temporada 2022 decepcionante, quieren avanzar, que a finales de 2023, esté más cerca de la cabeza que el año pasado, ser el mejor del resto. Esto es lo que buscan la gran mayoría de equipos de la zona intermedia, para con el túnel de viento que se harán próximamente, tengan una infraestructura a la altura, los mejores, poder dar el siguiente paso contundente en 2024. Lando Norris puede tener que volver a tirar del carro, con un coche del que estará muy por encima de nivel. Ojalá no sea así, porque no estamos perdiendo mucho espectáculo ahí arriba. Pero espérate que llega Piastri, novedad, estaba el tío que no cabía en sí de gozo, su dupla trae frescura, tras todos los problemas que tuvo Ricciardo, durante su etapa con el equipo naranja. Un tipo que ha demostrado un talento inmenso, que puede darle a McLaren un seguro de vida, en cuanto a sus pilotos se refiere por años, por muchos años, pero para ello deberán echar el resto en sus monoplazas, y a no tardar en exceso, porque si no, se les pueden ir, porque si no, pueden llegar tarde, el tiempo avanza, y el proyecto McLaren debe mostrar un avance de este estancamiento que llevan, desde 2020 aproximadamente. Los necesitamos ahí arriba, una marca como McLaren, tiene que estar ahí arriba. Ojalá no solo terminen, sino que puedan iniciar bien, eso ha sonado muy a el Deja Vu de 2022. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto, qué os ha parecido McLaren, Aston Martin, si os ha gustado más de los dos. Dejadme en los comentarios qué opináis, recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal, cualquier videojuego que editeis en formato digital, lo tendréis ahí al mejor precio, aparte de aprovecharse el precioso, apoyaréis el canal comprando desde ahí, tenéis en cuenta que se va renovando día tras día, por ejemplo, el Howard Legacy, que se acaba de poner a la venta, juegazo, lo estoy disfrutando muchísimo, y también el sorteo que estamos organizando con ellos, del videojuego, vosotros elijáis el que queráis de la tienda, lo elegís, y os lo podéis llevar de forma completamente gratuita, a final de mes se dará a conocer el ganador, así que mucha, mucha suerte participar, si es que no lo habéis hecho todavía, ¿qué estáis esperando? Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like, y nos vemos en el próximo video, chicos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!